¡Venga, aplaudan, aplaudan a mí si se anima! ¡Ya lo que sí! ¡Aplaudan! ¡Ahí está! ¡El hombre de blanco! ¡Este es el hombre del detergente! Buenas noches. El que paga... Bueno, que paga... Otro voluntario. No, no. Ah, que usted no sabe hablar español. No sabe hablar español, guas y totapa lo que tengo que decir. No compren pa. No, ni pa ni nada, no compren nada, no tiene un duro, ¿no? Bueno, vale. ¿Cómo se llama your name de su nombre? ¡Willy! ¡Willy! Muy bien, Willy. Vamos a hacerte un juego, Willy. ¿Le parece bien? Un juego. Un juego. ¿Le parece bien? Un juego. Un juego, espera. Un juego. Un juego... Un juego. No, no, no. No, no. Un juego. Un comentario. Faits atención. Un... Un... Unliches... Un... ¡Willy! Famalas seифulta. ¡Willy! motivations. Atención, pañuelo, mano, mano, pañuelo, pañuelo, no, pañuelo, mano, paso el pañuelo por la mano, meto el pañuelo en la mano, tú miras, ¿no? Mira, Willy, pañuelo en la mano, ¿ok? Atención, meto bien, no tengo nada, voy a coger los polos mágicos, flax, 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 soplo, ha desaparecido el pañuelo. Pero, 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 los pañuelos, ato los pañuelos, bien ataditos. Willy, te lo voy a poner aquí. ¿Eh, Willy? Sí, te lo colocas aquí. En los pantalones, tú. Ahí, súbete, eso, ¿qué? ¿Cuándo? Vale, pero ponte que te vea. Vete ahí, vete ahí. Todo, todo no, yo te digo. Pero vete, vete un poco más. Un poco más, va para dentro. Vale. Atención. Vale, stop. Ha desaparecido, ha desaparecido el pañuelo. Y ahora, atención, va a aparecer entre los dos pañuelos que le he colocado aquí a Willy. Vamos a ver si es posible. Cojo una punta de un pañuelo. De la otra punta, cojo también el pañuelo. Y voy a intentar hacer aparecer el pañuelo que ha desaparecido en medio de los dos pañuelos que se ha colocado Willy donde más le gusta. Atención. A la una. Oye, si salen aplaudan, ¿eh? Si salen aplaudan. A la dos. A la dos. A la tres. A la tres. Un respiro. Es que estoy cansado. Venga, no, ahora en serio. A la una. A la dos. A la tres. A la tres. Un aplauso.